Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Empezamos hoy 360 hablando de una propuesta para colocar freno a los abusos sexuales contra mujeres en los transportes masivos en algunas ciudades del país. Buces rosados. Luego de recientes agresiones sexuales contra mujeres en Transmilenio, legisladores de varios partidos piden buces rosados de manera urgente. La pregunta es si funcionará y si esta realmente es una solución. Debate hoy en 360. Y también esta noche hablaremos de educación en Colombia. Tema que al parecer por el estado de muchas universidades, escuelas, es un tema que solo se debate durante las elecciones. Muchos candidatos hablan de programas educativos para llevar a Colombia por un mejor camino. Sin embargo, se denuncian muchos problemas en ese campo. La educación. ¿Qué pasa con la educación colombiana? Tema hoy en 360. Y al final hablaremos también de algo que está generando desconfianza y preocupación entre el electorado colombiano. El voto electrónico. Defensores del voto electrónico dicen que es más seguro y económico. Sin embargo, sus detractores dicen que trae corrupción sin límites y garantiza dictaduras democráticas. ¿Debe Colombia entrar con el voto electrónico? ¿Sí o no? Debate hoy con nuestros panelistas en 360. Y no se muevan, que ya en segundo le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida a 360 a Marta Elena Pérez, a Juan Pablo Salazar, a Daniel Reisbeck y a Federico Hoyos. Qué gusto y qué placer que hayan aceptado la invitación esta noche. Muchísimas gracias. No siempre tenemos además lo que significa es una contienda electoral y tenemos de todos los partidos, conservadores, fluidos del Centro Democrático, de la UIA, además nuevas voces para hablar de varios temas. Empecemos por el tema del transporte. Federico, ¿cómo ve lo que está pasando en Bogotá con el Transmilenio y esa solución de decir, mire, buses rosados? ¿Le suena? No, no me suena. Primero que todo a Daniel, a Juan Pablo, que es familiar mío. Me da mucho gusto estar con él hoy. A la profesora Marta. Hombre, gente nueva, qué bueno. No me suena lo de buses rosados. Mire, uno no puede legislar casuísticamente, o sea, por un caso particular. Abusos sexuales terribles, pero lo que hay que generar es conciencia ciudadana. Ir al problema de fondo. Problemas de fondo de Bogotá es movilidad. Un Transmilenio no es suficiente. Un metro para la ciudad. Pero definitivamente uno legislar. Por casos puntuales, no. ¿No? ¿Usted piensa lo mismo, Marta? ¿O sí le gusta? Yo creo que esto es un problema que no es de ahora. Desde hace mucho tiempo en el transporte urbano esto se da y se da contra las mujeres y se da de una manera muy fuerte. Yo me acuerdo... No solo en Colombia. Compartía con alguien hoy y le decía, yo desde chiquita, me acuerdo que uno salía y tenía que cuidarnos los padres porque los señores con gabardina no tenían problema en abrírsela, ¿no? De tal manera que eso se viene dando desde hace mucho tiempo. Ahora, los buses rosados está bien. Si uno quiere elegir un bus rosado y eso le facilita más la vida a una mujer, está bien. Pero las mujeres realmente estamos siendo víctimas de un maltrato continuo y permanente y de un abuso en el Transmilenio. Y no hay nada ni nadie. Esto no es nuevo. Esto se viene presentando desde que el Transmilenio arrancó. Y sin embargo, hasta ahora las voces de los políticos tradicionales salen a decir que hay que hacer algo. ¿Cuánto tiempo llevan ellos legislando? ¿Cuánto tiempo hacen que están en el Congreso? No, es un tema distrital, es un tema de legislación, es un tema de policía. No, no es un tema de policía, es un tema de educación. Es un tema de educación. Porque a la gente hay que educar... A los hombres hay que educarlos en la relación con la mujer. Hay que educar desde los niños, hay que educar a los jóvenes, hay que cambiar el imaginario de la gente en esa relación hombre-mujer. Entonces el problema, como usted lo plantea, con buses rosados no se resuelve. No, no se resuelve con buses rosados. Si ya pasa un bus rosado y yo lo quiero coger y lo puedo tomar, es porque puedo elegir tomarlo. No porque me sienta más segura. Eso no lo soluciona el problema. Juan Pablo, ¿usted qué dice? ¿Cómo lo ve esa propuesta? Yo creo que es un problema cultural y el tema de los buses rosados me parece que es rendirse. No podemos segregar. Si mis banderas son la inclusión, ¿cómo vamos a tener un bus rosado para las mujeres? Y uno entonces para los negros y otro para los judíos y otro me parece... ¿Y luego qué viene además? ¿Entonces taxis también para mujeres? Exactamente, exactamente. No, me parece que nos toca trabajar en educarnos y en hacer cambios culturales contundentes para que no nos toque caer en acciones afirmativas que se vuelven como pañitos de agua tibia. Daniel, ¿y usted qué dice? Sí, no puede haber segregación en un sistema como Transmilenio, porque exacto, entonces después ¿a cuál otro grupo se les da un bus especial? Pero yo sí creo que sí es problema de seguridad. Falta pie de fuerza en los buses de Transmilenio. La policía desafortunadamente, por culpa de la guerra contra la droga, que se ha perdido, le tocó volverse en los 80 y en los 90 a una fuerza militar para perseguir a personajes como Pablo Escobar, cartel de Cali, etc. Entonces la policía dejó de cumplir su labor que le da a la Constitución, que es una labor civil, y se volvió una fuerza militar. Entonces, por eso yo propongo legalizar la droga completamente. Nos ahorraríamos 7 mil millones de dólares y la policía podría cumplir su función original, que es estar en las comunidades y proteger a las personas en las ciudades y en el campo, y no perseguir a narcotraficantes. El tema también es el siguiente, hay que buscar soluciones ya, porque es que el manoseo está ahí, lo estamos viendo. Yo me quedé aterrado, hasta encontré unos blogs de manoseadores y publican los videos de cómo lo hacen. Es algo macabro, vergonzoso, y realmente de fondo estamos viendo las imágenes de también lo que es una estación de Transmilenio en hora pico. Realmente es multitudinario. Eso que están viendo los televidentes en estos momentos, justamente sacado extractos del blog del abusador, y cuentan los relatos de cómo hace lo que hace. Y eso produce vergüenza. Ahora, ¿cuáles son las soluciones prácticas? Esto no se vive solamente en Colombia. Esto ha pasado en Taiwán, esto pasa en India, esto pasa en Tokio, esto pasa en muchos sitios. Entonces, ¿qué hacemos, Mar? Porque hay que buscar soluciones a corto plazo. Si bien la medida no es la más efectiva a largo plazo, entonces, ¿qué hacemos en el corto plazo? Yo creo que no hay una medida para un problema tan complejo, tiene que haber un conjunto de medidas. Y un conjunto de medidas en donde realmente, por ejemplo, haya una educación para el ingreso y el manejo realmente del flujo de gente dentro del Transmilenio. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos eso a una ola pico? Imagínese usted. Claro. ¿El metro en Medellín es igual? Claro, sí, pero de todas maneras, el hecho de que haya mucha gente no quiere decir que no tengamos unos niveles de educación para poder ingresar. No porque me atropellar más gente o no por correr más rápido, yo voy a llegar más rápido. Tiene que haber unos mínimos de comportamiento. Mire, en Medellín, por ejemplo, permanentemente están diciendo cosas de cultura ciudadana que van cambiando los imaginarios sobre el comportamiento de la gente en esos espacios. Aquí no. Aquí el Transmilenio se ha vuelto una plaza de mercado, como las calles en general. Entonces, la gente vende, los policías están conversando, los señores que dan la información no están preparados para ello. Entonces, no hay realmente un conjunto de medidas. Eso es una parte. La otra es que realmente el distrito evidentemente tiene que hacer algo, porque tiene que colocar más transporte para que la gente se pueda movilizar de una manera más rápida. Lo que usted dice, más transporte, le voy a dar con base, esto es de encuesta distrital de movilidad, y esta la realizaron en el 2011. En el 2011, según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de la Secretaría en Bogotá, encontró los siguientes datos. 14.09% de las encuestadas afirmó haber experimentado hechos como manoseo, insultos, atracos, entre otros. 64% de las encuestadas, agresiones que conllevaban clara connotación sexual. ¿Qué nos dice esto de la sociedad en la que estamos, Daniel? Yo diría que hay impunidad. Las leyes están, hay que hacerlas cumplir. Entonces, yo creo que un problema de fondo en Colombia es que el Estado está donde no tiene que estar, por ejemplo, poniendo burocracia para crear una empresa excesiva, pero donde sí tiene que estar, que es haciendo cumplir la ley, ahí no está. Entonces, yo no creo que sea necesario crear, digamos, un ministerio para protección de usuario de Transmilenio, que muchas veces la solución acá hay un problema, y creamos más burocracia. Entonces, el ministerio de alta consejería, así fácilmente se les ocurre. Sí, o algo así, pero esa no es la solución. Están las leyes porque no las hacemos cumplir. Y lo que digo, que la policía cumpla su función, que es una función civil, y que pare de hacer cosas como perseguir a los narcotraficantes. Por eso creo que hay que legalizar y ahorrarnos toda esa plata, 7 mil millones de dólares, según la Universidad de Princeton, y que la policía... ¿Poniendo más policías realmente en una estación de Transmilenio? ¿Eso se va a solucionar? Pues yo diría que podríamos, no en las estaciones, porque no ponemos policías en los buses vestidos de civiles. En Alemania, por ejemplo, cuando uno entra al metro, uno no tiene que pasar por las puertas, digamos, que hay acá en Colombia, sino que los controles lo hacen personas vestidas de civiles en los buses, en los trenes. Entonces, por eso hay respeto a la ley y una cultura de respetar las normas. Mire, estoy leyendo primera página del Espectador en este momento, unos días de mayor circulación en Colombia. Estamos en vivo, 809 PM. A cientos de Transmilenio serán reservados para las mujeres. Primera página. ¿Cómo le suena eso? Pues sigue siendo acciones afirmativas. A mí me parece que no. Yo no soy tanto del palo, sino de la zanahoria. Yo creo que lo que tenemos que hacer es empoderar más a la ciudadanía, tener más campañas, tener más maneras para que... A ver, que manusea en una mujer, en un bus, no es problema de esa mujer. A ver, eso habla mal de toda la sociedad. Sí, me gustaría saber qué pasa con las otras personas que están en el bus. No hacen nada según las denuncias, que es lo más impactante. Eso es lo más terrible. Es una indiferencia. Exactamente, eso es lo que tiene fregado este país, es el tema de la apatía y de la indiferencia. Y es que nos importa un carajo todo. Sí, nos importa un carajo que haya guerra, que las minas, que... Exacto. Todo. Sí, entonces donde tengamos algún tipo de despertar de conciencia, algún tipo de despertar ciudadano, donde yo sienta que estén manuseando a una mujer, es problema mío también, porque hace que quedemos mal todos como sociedad. Al despertar ese tipo de conciencia, creo que vamos a tener cambios reales. ¿Cómo se explica uno que alguien se esté masturbando, manuseando a una mujer en un bus lleno y nadie alrededor haga nada? ¿Eso qué nos dice a nivel cultural, o sea, a nivel de país, a nivel de principios y de valores? ¿Qué nos dice a eso? ¿Qué hemos llegado? No, mire, primero que todo es que a la señora que la están manuseando todos los días, a la niña que tiene miedo de montarse, ella quiere que le dé una solución rápida, no que importen buses rosados, que los pinten y luego que tenga que esperar a que pase el bus y no que pase el Transmilenio normal. Y además los costos que genera... Sí, ella quiere soluciones rápidas. Daniel dice una cosa interesante, qué bueno poner policías dentro del Transmilenio, uniformados o de civiles, pero que haya autoridad dentro del Transmilenio. Esa es una medida inmediata. Segundo, en vez de gastarse la plata que proponen comprando buses rosados, haciendo todos estos gastos, pues más bien simplemente hagan una buena campaña agresiva diciéndole no sea indiferente, proteja a las mujeres. Entonces es más fácil generar cultura y seguridad que estar diciendo electoralmente, porque son promesas electorales. Traigamos buses de colores, un bus para los negros, como decía Juan Pablo, otro para las mujeres, y sí, etcétera, etcétera, etcétera. Las soluciones no están únicamente en el caso puntual, las soluciones de las políticas públicas tienen que ser de fondo, pero al tiempo tienen que ser inmediatas y rápidas. Deben sus conclusiones porque vamos a ir a la pausa y tenemos un gran bloque para hablar de educación en Colombia. Pues estoy absolutamente de acuerdo con Juan Pablo, esto es, hay una indiferencia realmente muy profunda en cada colombiano. Y yo lo que percibo es que mientras le pase al otro, pero no me pase a mí, entonces no veo nada. Y no es solamente la indiferencia en esto, es la indiferencia con los niños, la indiferencia en el robo de un celular, la indiferencia en una pelea callejera cuando le están golpeando a una mujer. Es una indiferencia que llevamos los colombianos de miedo de reaccionar. Y es necesario realmente, yo no sé si las, ¿cómo puede ser una campaña para despertar conciencias en este país? Que no sea solo un tema de campaña. No puede ser una campaña solamente, tiene que ser, yo insisto, en la educación. Esto tiene que insertarse en el aula todos los días de la vida, en cada momento y en cada instante de la educación, en todos los niveles de la educación. Bueno, vamos a nuestra primera pausa entre 60, queríamos hablar con este tema, pero ahora viene el tema gordo de la noche. La educación en Colombia y saber si el país se está rajando en uno de los temas fundamentales, la educación. Ya regresamos. Regresamos a 360 y vamos a hablar ahora de educación. Pues la educación es uno de los temas también de campaña. Este gobierno propuso muchas reformas, me refiero al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Reforma de salud, reforma de la justicia. Otros plantean, candidatos están diciendo que se va a hacer una reforma al sistema electoral. ¿Dónde está el tema de la educación? ¿Dónde está el tema de la educación, Daniel? ¿Y cómo estamos en educación en Colombia y si es necesario una reforma en la educación? Pues la educación está fracasando, esto es claro. En las pruebas PISA del año pasado, que miden 65 países, quedamos de 62 en matemáticas y lenguas y ciencias. Entonces, claramente hay un fracaso en la educación colombiana. Yo creo que en gran parte es un fracaso del Estado. Entonces, no creo, algunas personas, sobre todo en la izquierda, están diciendo, no, faltan más fondos para la educación, más recursos. De hecho, el año pasado, el rubro más grande del presupuesto nacional fue educación. Entonces, yo no creo que sea tanto una cuestión de fondos, sino de ejecución, de calidad. En Bogotá hay un programa que ha funcionado muy bien, que son los colegios en concesión, que son proveedores privados, que prestan un servicio público de educación. Son 25 colegios en zonas de bajos recursos, administrados por proveedores de alta calidad, como la Alianza Educativa, por ejemplo. Han funcionado muy bien y en este momento están en peligro bajo la administración del alcalde Gustavo Petro, que no quiere renovar los contratos por presión de los sindicatos, por cuestiones ideológicas. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es salvar... ¿Qué va a estar politizado en sufrir? Pues ha perdido un poco de atención porque ahora la administración se está defendiendo, entonces no le está poniendo atención a estos temas. Y entonces, pues yo creo que los grandes perdedores somos los ciudadanos. Y yo soy muy preocupado por el futuro de esos 39 mil estudiantes de los colegios en concesión. Entonces, yo creo que tenemos que salvar ese modelo, expandirlo en Bogotá y a nivel nacional, porque si llegamos a un nivel de 10% o 15% de colegios en concesión, eso es bueno no solamente para esos estudiantes que están recibiendo excelente educación con buenos proveedores, sino que también al Estado le toca competir. Entonces, cuando cualquier monopolio es malo, ya sea privado o sea público. No solamente lo público, privado, sino también a nivel institucional, ¿no? Juan Pablo, usted va al Senado, aspira al Senado. ¿Cómo va el tema de la educación? Está grave. Yo sí creo que es un tema de inversión, entre otras cosas. Tengo entendido que es el 3% del PIB el que se invierte en educación. Creo que es nada. No estamos pensando en el futuro. Un país como Brasil invierte el 12. Eso es cuatro veces. O sea, están pensando que les parece importantísimo el futuro de Brasil. Cuba invierte el 13%. Entonces, creo que Colombia debería invertir más. Pero más que eso, me gustaría ver una reforma donde entendamos la educación no como un servicio, sino como un derecho. De esa manera, pues, vamos a impulsar una nueva generación que va a poder reinventarse este país. Oye, ¿o la ve usted la educación excluyente en Colombia? Sí, sí. ¿Hay unos que tienen el privilegio de recibir esa educación y otros que no? Absolutamente, absolutamente. Pues, se notan los resultados, por ejemplo, del bachillerato. Del ICFE son todos colegios privados. Luego, en educación superior, yo creo que sí hay cosas importantes que hace la Universidad Nacional. Pero, de resto, el que puede pagarla tiene una buena educación y el que no, no. Eso hace que los círculos de pobreza y los círculos de desigualdad, que son tan terribles en este país, sigan. Pero no solo ese tipo de exclusión, sino exclusión también para el tema de discapacidad. Si bien acá tenemos teorías de educación inclusiva, uno va a la práctica y los profesores no están capacitados para atender a pelados ciegos o pelados sordos o pelados... Es la minoría. Exactamente. Entonces, los pasan y se terminan grabando sin aprender nada. Entonces, hay que trabajar también en mejorar la inclusión, la parte de educación. ¿Nos estamos bajando en educación? Totalmente. Yo creo que la ministra perdió el año. La ministra perdió el año por muchas razones. ¿La ministra sigue ahí en el cargo? Sí, pero perdió el año. Como hoy en día que los estudiantes pasan de un año a otro por la promoción automática, pierden el año. Ella puede seguir, pero que perdió el año, lo perdió. Yo creo que ella perdió el año por los resultados de la prueba, porque con la MANE no hubo avances en las conversaciones. Entonces, la MANE estaba sentada acá en esta mesa. No han habido avances con las conversaciones con el ministerio, porque el ICTEX se ha convertido en un banco agiotista. Entonces, en vez de ser un banco de fomento que estimule la educación de aquellos chicos que no pueden llegar, entonces hoy en día lo que hace es cobrar intereses sobre intereses y acabarle la vida y la tranquilidad a familias colombianas que no tienen con qué pagarle la educación a sus muchachos. Ahora, yo no creo que la educación, el problema de la educación sea de mayor inversión. Está demostrado que en los países que invierten en el maestro, en la formación en el maestro y que giran realmente... Usted habla de inversión en el maestro. A ver, acá en Colombia, hablemos por ejemplo de FECODE, hablemos de los maestros en normal. ¿Están bien pagos? No, pues un maestro bien pago se habla... Si un millón doscientos es un maestro bien pago, pues qué tristeza. ¿Cómo entra un maestro a enseñar con un millón? Es decir, el salario no se equipara con ninguna otra profesión de prestigio en este país. Y resulta que el maestro es el eje central del desarrollo de un país. ¿A quién le entregamos nuestros niños? A los maestros. Cuando tú tienes un niño de tres años, va al jardín. Y luego esperamos que en el bachillerato, pues lo formen en otras cosas. Y luego en la universidad. ¿Y quién es el eje central articulador de la educación? El maestro. ¿Y cuál es el maestro? ¿Cuál es el papel hoy en día del maestro en nuestra sociedad? Totalmente desdibujado. La gente no cree en el maestro. Incluso en la universidad, los muchachos están cuestionando permanentemente el papel del maestro. Me parece que a nivel social hay que rescatar ese papel del maestro y realmente darle un estatus a que merece el maestro hoy en día. ¿Qué dice usted, Federico? Hassan, vuelvo al punto anterior. La gente necesita políticas públicas, prácticas que puedan entender, que puedan visualizar. ¿Qué hemos dicho en Centro Democrático, por ejemplo? Jornada única estudiantil de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así no tenemos niños que están estudiando mediodía, sino que todo el país tenga una jornada única. Segundo, que tengan dos comidas diéreos al día. Mucha gente no tiene con qué garantizar las dos comidas. Eso le ayuda a la madre, al niño, pero también al agrocolombiano. Eso es propuesta también de Oscar Iván. Es propuesta de la educación democrática. Está diciendo, esta es la propuesta de la educación. Se está jugando por eso. Tercer tema, que es muy importante, es un estudiante se gradúa de un pueblo como Tarso, Antioquia, Angelópolis, Valparaíso. ¿Y qué hace? ¿Para dónde se va si en el pueblo no hay industria, no hay fábricas, no hay nada? ¿Hay un restaurante del pueblo o está la alcaldía? ¿Qué hace? No tiene mucho que hacer. ¿Qué hemos dicho? Que el SENA capacite en grados 11 y 11 los estudiantes para que salgan con la tecnología. Y por último, uno prende esos televisores y va viendo propaganda del gobierno frente a una cantidad de temas. Y hago una pregunta, ¿dónde está la propaganda del Fondo Emprender? El Fondo Emprender de SENA tiene 50 mil millones de pesos para prestarle a los estudiantes menores de 26 años para montar empresa. Si la empresa es productiva, es condonable el crédito. ¿Por qué el gobierno no le hace énfasis a eso? ¿Por qué le hace tanto énfasis a otros temas propagandísticos y no lo que realmente importa? Y termino con esto. Ese Fondo Emprender que le da al estudiante de cualquier condición social menor de 26 años la posibilidad de montar empresa tiene que ser mucho mayor. Tiene que ser de 500 mil millones o más. Y tercero, remato con lo que dice la profesora Marta. Estoy totalmente de acuerdo. 1.200.000 no es un sueldo digno para un maestro. Yo le pregunto a Daniel, a la profesora Marta o a usted mismo. ¿Usted alguna vez pensó a ese profesor? De pronto no, porque el sueldo no era lo suficientemente bueno para dedicarse a ese profesor. Si usted estuviera en Estados Unidos, en Europa, usted por 1.200.000 no va a ser profesor. Es lo que es bueno que la gente de los universitarios no va a ser profesor. Hablando de la educación en todos los niveles, yo he sido docente universitaria durante 25 años. Y es vergonzoso lo que le pagan a un docente universitario. Aquí hay universidades de garaje, ¿cierto? Que le pagan a un docente 20 mil pesos la hora. Gana más un taxista. Y además le exigen que tenga posgrado, que publique, que investigue. Es decir, como digo yo, en las universidades uno parece un árbol de Navidad. Hueco que tenga, hueco que le ponen una actividad más. ¿Qué dice? Bueno, acerca del salario de los profesores, bueno, se puede discutir si se incrementa o no. Pero yo creo que tiene que estar atado a los resultados. Porque, es decir, no puede ser que siempre tenga un incremento porque sí. Y el problema del sector estatal es que es demasiado rígido en todo sentido. La contratación, el hecho que hay resistencia inclusive a que se controle o que se haga una revisión. A las mismas evaluaciones de los maestros. Y en los colegios en concesión, lo curioso de los colegios en concesión es que el mismo secretario de Educación de Bogotá ha dicho que educar a un niño en los colegios en concesión que han tenido unos resultados en infes muy superiores, normalmente los colegios distritales de la misma localidad, cuesta la mitad que en el distrito. Entonces hay un problema de ineficiencia tremendo. Es que ¿sabe cuáles son los puntos? Y se lo voy preguntando, Juan Pablo. El presidente Santos ha dicho, bueno, Oscar Iván Zuluaga se fue con campaña de educación. Y es un tema de campaña. El tema no es que sea campaña, el tema es que se vuelva realidad. Mire, el presidente ha dicho lo siguiente, lo dijo hace un día. Espera que Colombia sea el país más educado de América Latina en los próximos 10 años. ¿Usted cómo ve esa meta? Siendo realista. Pues yo pienso que lo que pasa es que acá tenemos problemas que son mucho más graves que la parte académica. Sí, tenemos muchas escuelas en las que el profe no se puede concentrar en resultados académicos porque está muy ocupado encargándose que los chinos no estén en pandillas, no consuman drogas, no estén embarazándose a los 14 años, etcétera, etcétera. Esos son problemas gravísimos y más urgentes que aprender a multiplicar o aprender química. Pero Juan Pablo, los profesores en las aulas no están haciendo eso. Los profesores no están, los profesores, por la cantidad de carga que tienen, ojalá realmente un maestro pudiera hacerle seguimiento a esos problemas que tienen los muchachos. Ojalá, ojalá realmente hubieran programas o por lo menos iniciativas de los profesores en donde ellos puedan atender el problema del bullying, donde puedan atender los problemas de drogadicción. Pero eso no se da en los colegas. Déjenme yo agregar una cosa, porque Juan Pablo tiene razón en algo y es, antes que el tema de multiplicar el problema muy grave, le pongo un ejemplo de Medellín. Yo soy candidato de Antioquia, soy de Medellín. Un profesor que tiene una escuela en una frontera invisible, una frontera invisible son estas fronteras donde no puede pasar una persona de un lado a otro porque la banda contraria lo mata. Entonces el niño que no puede estar ahí, que el profesor tiene un problema mucho más grave, primero, es un tema también de seguridad del país, o sea, no es únicamente un tema. Y segundo, mire, este gobierno, otro anuncio más, 10 años en el país más educado, pero perdóneme la propuesta, ¿cuál ha sido? ¿Y por qué hasta ahora no se ha hecho nada? ¿Por qué le viene ahorita en año electoral por ese titular de prensa? ¿Por qué durante esos casi cuatro años, por qué no ha tomado medidas urgentes? Pero como Daniel ahorita decía, rajabas las pruebas PISA. Se acaban de perder las pruebas PISA y quien tiene la responsabilidad política, quien es la ministra de Educación, sigue en el cargo. Porque aquí lo que dice el presidente es retórica, es decir, es muy fácil decir, sí, vamos a ser el más educado en 10 años, pero sí, ¿cuál es la propuesta? ¿Más inversión? ¿3.5 billones en presupuesto? Sí, pero es decir, si uno tiene un carro que no sirve por un problema del eje y uno le quiere meter más gasolina, eso no va a solucionar el problema. Acá, para mí, el problema es el Estado. Entonces yo no creo que incrementar el tamaño del Estado, en el caso de la educación, sea la solución. Bueno, ¿alguno de ustedes ha pasado por el frente de la Universidad Nacional recientemente? Sí. Se está cayendo. Se está cayendo. La Universidad Nacional, la universidad pública más grande de este país se está cayendo en Bogotá. Es que la educación no tiene doliente en este país. ¿A quién le interesa la educación? Si uno ve el Congreso, en el Congreso están representados los intereses particulares de los gremios, los intereses de los empresarios. No, pues FECODE ya es un gremio que pone representantes y pone senadores. Y concejales. Y concejales, entonces ya es una entidad política. Comparativamente, comparativamente, no es una proporción significativa en relación con los intereses realmente que circulan en el Congreso. La educación no tiene doliente en este país. Porque si realmente FECODE... Ahora, ¿cuál es el papel de FECODE? Es garantizar la calidad de la educación o mejorar los sueldos de los maestros. O sea, ¿por qué estamos preocupados realmente en este país? ¿Por la calidad de la educación? ¿Qué le estamos dando a nuestros niños? ¿Cómo los estamos formando en la educación? Empecemos por la jornada. Mire, usted hablaba de la jornada. ¿Cuánto está yendo en este momento un niño a una escuela? Medio tiempo. En los colegios públicos medio tiempo. Y cada vez sacan... Hablemos de noves. Excepto en los colegios de cocesiones. En los cocesiones. Cinco horas. Cinco horas. O cinco horas de educación. Cinco horas de educación al día. Cuando en otros países son ocho horas. Ocho horas. ¿Cómo se puede esperar que niños colombianos pasen las pruebas PISA en los primeros lugares? Si se está yendo es media jornada. Los resultados de la prueba PISA no corresponden solamente a los colegios públicos. Ahí en esa misma maleta están metidos los colegios privados. ¿Cuál quiere decir? Que la gente está pagando y está convencida que está pagando por educación de calidad y es mentira. A usted le dicen bilingüe, paja. Ahí no le van a enseñar inglés nunca. Al chino le toca ver usted cómo soluciona la cosa para mandarlo. En los colegios privados le exigen unos niveles altísimos de matemática, de ciencias. El niño no lo logra. A usted le toca ponerle profesor particular. Aparte de la clase normal y usted paga un jurgo de plata. Entonces, ni en lo público ni en lo privado. Hay que meterle a la educación. Este país no lo cambiamos, sino igualando la calidad de la educación. El niño que está en la escuela de Antioquia no sé dónde y el niño que estudia en Nueva Granada tienen que tener la misma calidad de educación. ¿Por qué un niño tiene mejor calidad que la otra? Ahora, cuando dicen que los colegios tienen que tener jornada completa, la bandera siempre es que no hay plata, que no hay de dónde. Pero para robarse la plata sí la hay, ¿cierto? ¿Cuántos billones se están robando? ¿Cuánta plata? Y para las consejerías y para las armas en este país hay plata. Bueno, vamos a debatirlo. Tengo que ir a la siguiente pausa y ya regresamos a 360. Vamos a la pausa. Regresamos a 360 y seguimos hablando de educación. A ver, usted estaba poniendo varios temas. Usted dice que lo público y lo privado tiene que ser igual, al mismo nivel. ¿Eso realmente se puede hacer? ¿Seamos pragmáticos? Primero que todo, un comentario acerca de la discusión anterior. La jornada única sí es un buen paso, pero solamente por alargar el tiempo escolar no significa que va a haber buena calidad. Entonces... Si se lo van a dejar ahí, no se va a hacer el cerrado. Sí, sí, la misma pésima calidad no va a ayudar absolutamente nada. Puede que lleguen a la casa más tarde, etc. Bueno, y lo otro es que el simple hecho que haya colegios privados en zonas de bajos recursos es una condena muy clara al sistema de educación público porque la gente no confía en el Estado y está dispuesta a pagar poco y de lo poco que tiene. Puede que sea simplemente por seguridad, porque se siente más seguro que su hijo vaya a un colegio privado, pero también porque siente que por lo menos tiene control sobre la educación de su hijo. Si el privado no le está funcionando, pues lo pasa al otro. ¿Lo cambia? Exacto. Pero ¿cuánto se puede dar el privilegio hoy en día en la comunidad? Un gran problema del sistema público es que el padre no puede escoger. El Estado o el distrito le dice, mire, su hijo tiene que ir a ese colegio. A mí no me parece. Yo creo que el padre es el que tiene que escoger, inclusive entre colegios públicos y colegios en concesión. Y eso es la esencia, la libertad de escoger para el padre. Esto es simplemente lo que hacen en Dinamarca con lo que usted está diciendo. El Estado le dice al padre, mire, tenga 100 dólares, por ejemplo, de subsidio, y el padre escogió si lo mete en un colegio público o utiliza 100 dólares para pagar uno privado. Eso también puede ser una opción. Ahora, acá, ¿el tema es solamente a nivel de colegios o esto estamos en el mismo circunstancio a nivel superior? Yo soy profesor de universidad y a mí me llegan estudiantes que no pueden escribir un párrafo, no pueden leer un texto sencillo y entenderlo. Entonces la universidad también se está volviendo los primeros dos años de universidad. Es como un repaso de lo que tienen que hacer en el colegio. Entonces eso afecta todo el proceso. Pero si hay una diferencia significativa, si hay una diferencia significativa entre... Yo acabo, pasé por 13 años por una muy buena universidad en Bogotá y pasé a otra universidad que atiende muchachos, muy buena también, pero atiende muchachos de otro nivel económico. Y realmente lo que uno ve es que los chicos que le llegan a uno de los colegios distritales llegan con unas falencias enormes. Es decir, es que no saben leer, no saben escribir, no saben hacer un resumen, etcétera, etcétera. En el colegio, en los colegios privados, no todos los colegios privados, porque ahí también empiezan los estratos. Esto es una sociedad estratificada para todo, ¿no? Hay privados, estrato 2 y privados, estrato 6. Hay públicos más o menos, hay concesión, hay otros que son públicos públicos. Es decir, esto es increíble lo que pasa en este país. Nosotros somos todos los que estamos aquí en la mesa ciudadanos colombianos, porque un niño se tiene que someter a una estratificación. ¿Qué le resta a un niño para no ser un niño igual, el tuyo o el mío en este país, y tener que recibir una educación pobre en este país? ¿Por qué? Bueno, el tema también es, veámoslo en la perspectiva, una mala educación, una mala educación. Eso es un país donde aquí no hay patentes. Aquí no hay candidatos a ningún tipo de premios internacionales en ciencia y tecnología. Aquí el tema de las ingenierías. Está rojo el follón. Las ciencias, bueno, pero son muy pocos. Pero son pocos contados con la mano y te quedas. Son contados con una mano. Es decir, cuando uno ve lo que pasa acá es la mayoría de la inversión que se hace en educación va a ciencias sociales, carreras que a futuro no tienen una gran competencia a nivel mundial, tampoco muchos tienen capacidad en maestrías, especializaciones y mucho menos en doctorados. Ahora, eso pasa lo mismo con los profesores. ¿Usted cree que el tema también es de falta de inversión en ese campo? Es parte de falta de inversión, pero también es el modelo que tenemos. Que el modelo lo que busca es la productividad. O sea, estamos educando gente para que haga oficios. No en construcción de conocimiento. Si no tenemos físicos ni matemáticos. Y además no quieren ir a estudiar esas carreras. Sí, pero luego también la parte de inversión. ¿Cuántos invierten en investigación en Colombia para ese tipo de cosas? Entonces, sin duda es... En fondos, ¿los maestros sí están preparados? Federico, ¿usted cree que los maestros... Y volvemos al mismo tema. Aquí dice usted, Marta, que por ese salario les están pidiendo mucho. Pero, ¿tienen maestrías? Porque lo que se ha podido investigar es que muchos de los que están dando clase ni tienen maestrías, ni tienen especializaciones, ni tienen muchas veces doctorado. Sí, sí, mire, Hassan, yo creo que el país se va a venir incorporando. Esto es una cosa nueva. El cuento de los doctorados, esto es nuevo en el país. Realmente los doctorados son contados. Y las maestrías igual. Acá hay universidades que usted... Usted va a la Universidad de los Andes, por ejemplo. Y usted quiere ir a una maestría, tomar una maestría. Usted inmediatamente, cualquiera de los profesores que están en esa universidad, tiene mínimo que tener maestría o doctorado. Maestría, pero por supuesto. ¿No puede dar clase? Por supuesto, pero es que mire, de más de mil programas de maestría en el país, solamente 16 programas están acreditados con acreditación de alta calidad. Entonces, ¿en resto qué? Solo 16. Aquí estamos viendo universidades piratas que están cerrando. Maestrías, exactamente. Entonces, por donde uno lo mire, usted ve universidades en donde le ofrecen a los estudiantes carreras que supuestamente están acreditadas. Pero yo he manejado acreditaciones en universidades y eso es bastante cuestionable. Hay universidades que se acreditan diciendo cosas que no son muy ciertas. Es como el ISO, ¿no? Entonces, pongamos todo bien bonito, maquillémoslo. ¿Eso es culpa de la universidad o eso es culpa del gobierno que no está siendo vigilante frente a eso? Pues el gobierno decía, la ministra, que es que cuentan con muy poca gente para hacer vigilancia. Pues son como 50, no sé cuántos miles de asesores, pero muy poca gente para trabajar y ver realmente lo que está pasando en las universidades y en los colegios. Entonces, comparado regionalmente, porque tenemos que empezar a redondear, ¿cómo cree usted que estamos? No, mire, primero, yo me sueño un país donde los universitarios de la universidad pública y privada quieran ser profesores de colegios públicos, de colegios privados, y quieran poner el servicio todo lo que aprendieron durante 5, 8 años de estudio de posgrado, de pregrado al servicio de la comunidad. ¿Cuánto vale una maestría, por ejemplo? Una maestría, una MBA, vale 100 millones de pesos, 150 millones de pesos. Imagínese, si me ponemos un buen sueldo, tiene que tener un buen sueldo, ese es un primer punto. Segundo, ya para terminar, hemos hablado mucho de la educación superior, hablemos también de técnicas y tecnologías. No todo el mundo tiene por qué tener un título universitario, qué bueno que haya más tecnólogos, que haya más gente capacitada en diferentes oficios para que salga del colegio directamente a montar empresa con el fondo de emprender o emplearse directamente acá en este canal como productor audiovisual, como lo que sea, que tengan tecnologías, que sea un país amplio. Y tercero, hombre, internet, que la gente pueda tomar clases online, que pueda tener cursos, que las grandes universidades puedan ofrecer cursos online para la gente de los diferentes municipios. Lo que pasa en la comunidad europea, usted vaya a hacer una maestría, le puede costar 1.000, 2.000 dólares, 3.000 dólares, subsidiar, lo que está costando en Colombia, y lo que puede costar una universidad privada en Harvard, por ejemplo, o en Stanford, que puede estar alrededor de 250.000, 300.000 dólares. Es decir, el marco de la educación es un negocio. Pero eso es por culpa de los gobiernos, porque yo no estoy de acuerdo con el ataque contra las universidades de garaje. Muchas de las buenas universidades, inclusive del país, empezaron como una universidad de garaje, empezaron en una casita o en algún lugar pequeño y fueron creciendo porque estaban ofreciendo un producto de calidad. Entonces, si la gente quiere pagar ese producto, ¿el gobierno por qué tiene que intervenir? Es decir, tiene que haber libertad de mercado en ese sentido también. No, 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 perdóname aquí, pero es que no pueden haber universidades de garaje, decir que las universidades de garaje, bienvenida a las universidades de garaje. Sí, porque la gente, es decir, es un mercado, o hay gente que está trabajando y estudia de noche y la gente está pagando esas universidades porque les está ofreciendo productos. No, 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 una cosa es cuando usted va a comprar en un supermercado y usted elige comprar en el supermercado A o B, pero otra cosa es la educación de la gente. Es que no estamos hablando de un producto cualquiera, estamos hablando de la formación. ¿Y la educación en Colombia no es un negocio? Claro que es un negocio, claro que es un negocio. ¿Y cobran matrículas de universidades que reciben el primer año? No, hay colegios que usted llegan a... ¿200, 300 ciudades para la facultad de derechos y terminan graduando solo 14, lo que necesita es facturar los primeros años? Totalmente es un negocio y está bien que sea un negocio donde, como en un país como ese, donde se abren las puertas para que sea un negocio, pero que sea un negocio digno y responsable. Eso es una cosa totalmente distinta. Es decir, tiene que haber requisitos mínimos, pero es decir, si una persona con doctorado abre una universidad en una casa, eso está bien, y si un empresario de Kennedy abre una universidad, entonces eso está mal. Es decir, ¿cuándo se define cuándo va a ser una universidad? Yo creo que hay un problema que en Colombia los derechos se vuelven negocios. Sí, la educación debe ser un derecho. La salud es igual. Es un negocio. La salud es igual. Exactamente. La seguridad en la calle es igual. Exactamente. Entonces debemos tener un Estado que garantice estos derechos y que ponga la platica para que esto suceda con calidad. Seguiremos debatiendo el tema de la educación. Vamos a ir a la pausa porque al regreso vamos a hablar también de voto electrónico y lo que eso puede significar en Colombia y otros temas. Ya regresamos. Regresamos 360 y vamos a hablar en la recta final del voto electrónico. Juan Pablo, ¿usted sentiría cómodo yendo a las elecciones con voto electrónico? Pues depende de la tecnología. Yo creo que sí está bien. Yo voy a dar la tecnología de punta, la mejor tecnología que hay. Pues si funciona, sí. Si usted se haría una cirugía láser en los ojos, pues depende de láser. Entonces lo haría. Si funciona, bien. Si funciona, pues no le da temor, digamos, el tema de la manipulación o eso que pueda pasar, que es uno de los que critican el voto electrónico y están diciendo, mire, eso nos puede generar, es muy fácil la manipulación. Pues yo pienso que la corrupción existe con o sin tecnología. Apuntémosle a inventarnos bien una cosa y yo pienso que debemos llegar a una tecnología que blinde eso. Pues para mí el asunto de fondo no es voto electrónico o voto no electrónico, sino quién es el árbitro. ¿Es un Estado confiable, transparente o es un Estado clientelista que utiliza la maquinaria para hacerse elegir? Bueno, voy a hablar, usted acaba de lanzar las señales. Este, este Estado, el Estado colombiano con voto electrónico, ¿a usted le gusta? Pero se supone que el ente que controla las elecciones es independiente. Pues el ente la reestructuría. Entonces, es decir, bueno, la pregunta, pero yo creo que igual puede haber fraude, ¿cómo no sin voto electrónico puede haber fraude? Un ejemplo, usted está por el Partido Conservador. El Partido Conservador tiene encabezando al señor Gerlain, que lleva en el Congreso décadas. Yo creo que no está muy contento con mis propuestas. Bueno, no debe estar muy contento, pero evidentemente ahí está. Muchos cuestionan cómo se mantiene tanto una persona en el Congreso. ¿Usted cree que al señor Gerlain le gustaría el voto electrónico? Pues hay que preguntarle a él. No sé, es decir, si es cuestión, yo no sé cómo se ha mantenido, francamente, él en el poder, pero si es cuestión de que tiene, digamos, la maquinaria, la maquinaria va a funcionar con el voto electrónico o sin el voto electrónico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, yo, Juan Pablo y Daniel, yo, admirable de los dos, pero uno en política tiene que ser claro, tiene que ser claro. Voto electrónico no. No, usted no se siente cómodo. Usted está mirando a la cámara. Necesito esta frase de Bill Gates. Bill Gates decía, todo digital menos la democracia. Todo digital menos la democracia. Primero, hablemos del árbitro. El árbitro de la democracia es también la ciudadanía, testigos electorales, con voto electrónico, ¿quién sería el árbitro? Segundo, yo estoy de acuerdo. Al señor Gerlain o a muchos otros que pronto son de voto amarrado no les gustaría el voto electrónico porque es un voto de maquinaria. Y yo le digo una cosa, ¿es posible hacer corrupción con la votación con la que tenemos hoy en día? Claro que es posible, pero en mucho menor medida que con voto electrónico. Un senador corrupto, un político corrupto se tumba un puesto de votación, se tumba un lugar de votación, pero no se tumba todos los puestos de votación. El voto electrónico, sí. Tercero, mire lo que pasa en Venezuela. Mire lo que está pasando con los estudiantes. Mire el gobierno ilegítimo de Maduro. Mire un gobierno donde, ¿cómo votaban? Y mostraban ahorita el video. Usted iba a la cabina electrónica, ponía el voto, ponía donde le gustaba en la pantalla y luego le salía una balotica que le decían, ¿usted votó por Maduro o por Capriles? Y esa balotica la depositaba. Cuando le dijeron a la registraduría venezolana, al CNE, Consuelo de Ciudad Electoral, hagamos el recuento de balotas y de votos electrónicos. No quisieron. Es una forma... A mí no me toque ese tema. Por eso, es una forma facilísima de reunirse a la elección. El voto electrónico definitivamente no, señor. Bueno, usted también aspira al Senado. ¿Le gusta el voto? ¿Se sentiría tranquila con el voto electrónico? No, para nada. Para nada, y menos en un país como este. Para nada. Tiene muchas implicaciones. Bueno, puntos favorables. Entonces, no se consume papel, el medio ambiente lo cuidamos, me imagino que los costos... Es más rápido. Es más rápido, pero tiene para mí muchas desventajas. Entre esas, ¿quién nos garantiza a los ciudadanos que realmente mi voto va a estar contado y va para donde tiene que ir en un país en donde realmente se compran los votos? Los software son frágiles. Los mecanismos son frágiles. ¿Quién va a ser devedor de esos procesos? ¿Quién le va a garantizar a los ciudadanos? Además, mi voto es secreto. Miren lo que pasó en Venezuela, lo que usted decía. Además, no es que vayamos hacia adelante. Países como Alemania, Holanda y entre otros han regresado nuevamente al voto de la papeleta. Es más, lo que hacen en Alemania, por ejemplo, es que votan y escanean los votos, ¿cierto? Y la convención conservadora usaba un problema. Un problema, un problema, un problema. Sí, claro. Pero, pues, es decir, ese no fue el único problema. Ese fue un problema chiquito. Sí, sí, sí. Pero en un momento estaban pensando que iba a ser necesario aplazar la convención porque no estaban funcionando las máquinas. Es decir, entonces... No, yo creo que... Pero es que, de nuevo, si hay un sistema que funciona, sí, porque no tenemos un buen monitoreo internacional de las elecciones, pero no que lleguen el día antes, sino que hagan un proceso desde el principio, seis meses antes, para que la cosa sea transparente. Para mí... Bueno, aquí están licitando los mismos caseros en las elecciones en Venezuela. Los mismos caseros en Venezuela. ¿A usted le gustaría? Bueno, eso sí no. Eso sí no. Pero, digamos, en Estonia, en Estonia hacen mucho voto electrónico, inclusive, digamos, por Internet ciertas cosas. Es decir, yo creo que ese es el futuro. Yo creo que ese es el futuro. Uy, pero es que estamos lejos de esos países. Pero nosotros tenemos que pensar... O sea, futuro no es equivalente a tecnología, no es lo mismo. No es lo mismo. Mire, le hablo del caso de Alemania y hablando no estoy exacto porque es el país que lo echó para atrás porque era inconstitucional. Alemania, ¿verdad? El voto es secreto. Alemania. Entonces, en Colombia hay una cantidad de gente que pertenece a familias en acción, beneficiarios de las 100 mil supuestas viviendas de este gobierno, etc., etc. ¿El gobierno puede saber quién votó por quién? Sí. Entonces, a la familia que de pronto era beneficiaria de familias en acción, luego le dicen, no señor, usted ya no es beneficiaria de familias en acción. ¿Cómo le parece? La gente... O sea, el gobierno puede tener acceso a saber quién está votando a favor de él. Pero el tema de la revocatoria también llenando las playas, usted sabe quién quiere revocatoria y quién vota. Ahí se hace una especie de control. Y eso no es electoral. Eso no es electoral. Eso es electoral. Levisito, ese tipo que usted pone la firma. Que según entienden, eso es lo que pasó originalmente en Venezuela. Eso no era electrónico. Y entonces, el problema es el Estado. Si es un Estado autoritario, pues va a utilizar esos datos para beneficiarse y castigar a sus enemigos. Entonces, el problema para mí no es tanto. Y yo entiendo muy bien los puntos. Ustedes creo que son buenos puntos. Pero para mí, en esencia, es qué tan transparente es el Estado. Y esa debe ser la preocupación. ¿Cómo tenemos un Estado transparente? ¿Cuáles son los métodos que utiliza en ciertos casos la electoral? Este sistema que tenemos actualmente, este sistema que es muy permeable, hay mucha corrupción, hay cartel de la mermelada denunciado, en los demás y en todos los gobiernos. ¿Usted confía en este, usted que digamos aspira, me imagino con un voto de opinión, la primera vez que se lanza? Sí. ¿Usted confía en este proceso electoral abiertamente o tiene muchas dudas? Yo no tengo ni idea. A mí lo que me han dicho es que va a necesitar testigos electorales y qué tal, a mí me gustaría evitarme todo eso. Todo eso. Y saber que hay una tecnología, un computador que me ahorra los testigos electorales y todo ese rollo. Y que el que va a votar allá sabe y le dice rapidito. Exactamente. Y que uno sabe por la tarde y que ya está, yo confío a veces más en las máquinas que en los seres humanos. ¿Veo usted? No, ¿veo usted? Pero hablando del sistema electoral, es decir, el problema esencial del sistema electoral para mí, como candidato por primera vez, es que está diseñado para que los mismos de siempre se mantengan en el poder. Es decir, las elecciones en realidad empiezan el 20 de enero y la votación es el 9 de marzo. Entonces es muy difícil para los candidatos nuevos el hecho que uno pueda inscribir la cédula hasta el 9 de enero o algo así. Es completamente arbitrario cuando todo el mundo está en vacaciones. Entonces yo creo que también hablemos de esas cosas. Y pongámoslo sobre la mesa. Exacto. Deme conclusiones porque también quiero aprovechar los últimos minutos que nos quedan para preguntarles a ustedes, que son nuevos, nuevas personas aspirando a la política en Colombia, a posiciones de llegar nada más que al Congreso, que me cuenten algo de sus propuestas. Deme sus conclusiones sobre ese tema. Mi conclusión de voto electrónico es la siguiente. La democracia está compuesta por personas. Las personas son las que les hacen el contrapeso a la democracia para que precisamente los gobiernos no se roban las elecciones. Es cierto que Colombia es un país con altísimos niveles de corrupción, pero muchas veces el testigo electoral de carne y hueso, campesino, de una ciudad grande, no importa, hace control electoral efectivo para que no se lo roben o también para que se lo roben. Una máquina no haría ningún control efectivo electoral en ese sentido. La gente no podría estar ahí. La democracia es de personas. Déjenme sus conclusiones en 20 segundos. ¿Voto electrónico? No, me produce escalofrío en un país como este. La generación mueve a ver si creen más en este tema, ¿no? Las máquinas. No culpen a las flechas, culpen al indio. En Estados Unidos, el presidente Johnson, una vez que ganó una elección, votaron muertos por él. ¿Qué pasó? Pero eso es con voto electrónico, sin voto electrónico, ese tipo de cosas pasan, entonces yo no creo que sea el asunto. Pablo, cuéntenme, usted va partido de labor. ¿Cuál es su propuesta? Inclusión. Inclusión. Inclusión, rampas. Sí, rampas para educación, rampas para trabajo, rampas para cultura, rampas para salud. Que haya las mismas oportunidades para todo el mundo. ¿Y cómo le ha ido? ¿Haciendo campaña? Ha estado divertidísimo. ¿Cuánto llevo campaña? Llevo desde la mitad de enero. ¿Y qué lo motivó a meterse en esto? Pues hombre, que yo creo que el país está en un momento histórico y que yo tengo un trabajo social y es hora de pasar al tablero y llevar esto a un escenario más grande. ¿Es consciente, todos ustedes son conscientes del gran desprestigio que tiene el Congreso en este momento? Claro. ¿Y usted qué lo motivó a meterse en esto? Bueno, porque yo defiendo unas ideas muy claras, son las ideas de la libertad. La libertad política, la libertad económica, libertad individual. Libertad económica es poder crear empresa fácilmente, que no haya tantas trabas, tanta burocracia, tantos impuestos. Libertad económica y libertad política también es terminar la guerra contra las drogas. No queremos seguir gastándonos 7 mil millones de dólares anuales para una guerra que está absolutamente perdida. No queremos más muertos, queremos terminar esta guerra. Esta generación no solamente quiere el fin de la guerra contra las FARC, sino el fin de la guerra contra las drogas. O sea, usted es la nueva cara del Partido Conservador. O sea, usted no es el rey. Pues si lo dice usted. No, 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 me refiero, hay una nueva generación de conservadores como usted en el Partido Conservador que quieren cambiar esa faceta. Todos los partidos tienen vertientes. La señora Thatcher en Gran Bretaña revolucionó su país, pero primero que todo revolucionó su partido. Y eso es lo que yo quiero hacer desde el Partido Conservador. Marta, ¿cuál es la campaña, lo que usted está buscando con el tema si llega al Senado? Bueno, mi tema es la educación. ¿Tengo la educación? Sí, mi tema es la educación y yo creo que si yo llego al Senado cuando esté trabajando allá, todos los días voy a hacer inicialmente que este país, la educación esté en el primer reglón que está en los empresarios, las universidades. ¿Cómo va a ser? Aquí no fueron capaces de sacar una reforma a la justicia. Ahí están en emergencia, mandaron en ambulancia la reforma a la salud. La tributaria están cuestionándolas. Lo demás, ¿cómo va a ser con el tema de la educación con un Congreso? Pues hay que trabajar y hay que empezar a concientizar a universidades, a colegios y a la gente, a los padres de familia, sobre la importancia de la educación, sobre lo que está pasando con la educación, sobre los rajados que estamos en educación y empezar a hacer un gran concierto de voces sobre este tema tan importante, porque eso es el tema que ha demostrado que en otros países la educación es una apalancadora de cambios reales. Federico, ¿y usted? Cámara en Antioquia. No, pues yo llevo más tiempo en campaña, desde el año pasado, desde septiembre, larguísima, muy buena. Mire, primero que todo, seguridad, seguridad, seguridad. Si no hay seguridad, la educación no funciona porque es un tránsito invisible, la gente no puede ir a los pueblos a las clases tranquilos. Si no hay seguridad, no puede haber libertad de empresa, la seguridad es fundamental. Y segundo, cambiar el estilo, hombre. Congresistas de cada cuatro años, no. Congresistas que únicamente se van a pedir un voto con una valla en un pasacalle bien horrible. No, un congresista que esté presente todo el tiempo, que la gente sepa que está ahí, que se pueda quejar como en Estados Unidos. Que quiere ir a conocer la casa de Nariño, que sepa quién puede llamar, que se quiere quejar por un tema. Pero hay que cambiar entonces el sistema de elecciones. En la microgerencia de Uribe, bastante creo en esa microgerencia. Le dicen es que el presidente Uribe maneja el país como una finca. Pues así funcionó. La microgerencia creó totalmente, sobre todo en una renovación. No únicamente de edad, sino de ideas. Ojalá, Daniel, Juan Pablo y Marta estén en el Congreso. Qué buen grupo de gente. Mire, le voy a contar porque la renovación, y esto no tiene nada, sino que esto es la realidad, la renovación del Partido Conservador, la cara que encabeza es el senador Gerlein, el partido liberal es Horacio Serpa, y pues vamos a ver en los demás partidos. Bueno, Jimmy Chamorro es el que está encabezando en el partido de la U. Entonces, la mejor de las suertes a ustedes. Muchas gracias. Ojalá lleguen al Congreso. Ojalá nos lo veamos en el Congreso. Federico, un placer. Marta, gracias. Juan Pablo, muchas gracias. Y Daniel, que no sea la última vez. Gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden, las citas es el lunes a la misma hora, 8 p.m. para seguir atiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Y recuerden, repetición de este programa, 11 y 30 de la noche, y el domingo a las 8 y 30 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.